¡Hora! Y está muy bien detallado Como aquí el escudo del Perú Bueno, yo no conozco a Puno realmente Es que me he pasado por ahí cuando iba de viaje Y con respecto a este mapa Se ve muy bonito, muy detallado Aunque claro En la descripción del mapa me han dicho que Bueno, se ha dicho que está con unos pequeños arreglos Que le faltan hacer Yo no sé cuáles son Pero porque yo lo veo muy bien hecho Y parece que no le falte nada Por ahora Pero bueno, sin más Tendremos que probar cómo arranca este mapa Vamos a ello Estoy con los personajes peruanos de siempre Choquete Trujillo Ricardo Gareca Susy Díaz y Martín Vizcarra ¡Vizcarra, caramba! No me trajo el charco Vamos a ver ¡Cagamba! ¡Chocete! ¡Ay, da ese! Tengo que ver la forma de cómo sobrevivo a esto Me siento como si pudiera apuntar mejor con esta arma Vamos a ver qué tal Que yo no uso mucho el rifle de cazadores Mientras, 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 mientras esta cosa se va Mientras hayan zombies por aquí corriendo Vamos a ir investigando el mapa ¿Qué cosa hay? Porque no lo he visto todo Apenas me lo descargué y me puse a grabar A ver qué tal me fue mi primera vez ¡Ah, ah! Muy bien ¡Caramba! ¡Uy, uy! ¡Casito! 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 ¡Me he dado el charco! ¡Ay, se tanca! ¡Casito me da! ¡Casito me golpea! ¡Soy intocable! ¡Soy el intocable! ¡Uy! ¡El... Yoki ¡Eso! ¡Muy sonido! Es como una arena Esto como si fuera un rinc Faltan entrar a algunas habitaciones Como así decirlo Como las casas O unos centros Si hubieran puesto Es cargado otro mod Distinto para las píldoras Que viene a ser la cerveza Este... Pistal en lata Versión lata Ya puede haber Está todo en el link de la descripción Para que puedan ver El creador está aquí mismo ¡Tank! ¿Aquí crea? No está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cargo! 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 ¡Ya! ¡Estás muerto! ¡Cargo! ¡Gaag! ¡Charge! Otro Molotov También otra... Otra cerveza ya Ah no, no es la misma Pensé que me la hubiese descargado la otra ¡Uy! ¡Joke! Oye No hay nada Bueno Digo No está nada mal Me gusta este mapa Es mejor que... Que el que quería hacer con él O antes ¿No? Vamos bien Ahorita no me han tocado nada Ahorita no me han tocado nada ¿Quién quiere una pilce? ¡Clamare! Ahí está ¡Uy! ¿Por qué le vi al boomer? ¡Caray! Pensé que vi el tank ¡Ahí está! ¡Claro! Pensé que iba a salir por el otro lado ¡Tank! ¡Uy! ¡Ay! ¡Acá! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Cantito me voy a ver! ¡Me lo canto! ¡Caramba! ¡Skitter de mierda! ¡Coles! ¿Qué pasó, Vizcarro? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Qué decimal! ¡Justo! ¡Y! ¡Ya se había muerto! ¿Qué es eso? ¡Yo qué! ¡No! ¡Ah! ¡Ese me lo pegué! ¡Oh, Sierra! ¡Ahí va a ser! ¡Ay no! ¡Vizcarreta! ¡Agarro el Fanker! ¡Bien! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Hallo! ¡Hallo! ¡Chupetín! ¡A lo buenas tardes! ¿Cómo se llama la canción, Manny? ¡Un yoke! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil, por Dios! ¡Hm! ¡Lo tengo orden ahorita! ¡Otro yoke! ¡Ese no me va a dar nada! ¡Nata! ¡En la cabeza! ¡Esto me va a favorecer bastante! ¡Mejor me voy a dedicar un poco mejor con esto! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casito! ¡Ya va dos veces! ¡Un Hunter o algo me quería tocar directo! ¡Pero no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Tank! ¡Gracias! ¡Opa! ¡Otro Hunter requerido! ¡Otro Hunter requerido! ¡Y este yoke también! ¡Tú asiento! ¡Uy! ¡Ya vi en el tanque! ¡Qué de carajo! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Eso! ¡No! ¿Qué hago? ¿Recarga? ¡No! ¡Me voy a perder los fuegos a ver si aparece! ¡Ey! ¡Smoker! 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está el shocker! ¡Oy! 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 ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Oy! ¡Me está atacando detrás de la! ¡De la! ¡De la! ¡De la! ¡De la! ¡De la! ¡Ayúdenme carajo! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ah! ¡Daya fuella! ¡Pustos imbéciles! ¡Este bots! ¡Debería ver los fuegos con followers! ¡Soy mucho! Bueno. Si en cambio ya presenté este mapa. Lo voy a dejar en el link de descripción. Con todos los mods necesarios. Para divertirse al más. Eh. ¿Quieren algo? Me lo escriben nomás. Y yo responderé sus comentarios. Tan que si yo se despide. Y... Volveré pronto. Creo. No me caso. No me caso. No me caso. Gracias.